Música Cretas cañeras cruzan la laguna El lío a la luna le da su cantor Y en los valles retumba mi caja Canta con la záfara todo Tucumán Y en los valles retumba mi caja Canta con la záfara todo Tucumán La noche en sus ojos, la miel en su boca Yo traigo la copla del cañaderol De la luna que alumbra en Simorca Cuando se le antoja de noche alumbrar Es la luna que alumbra en Simorca Cuando se le antoja de noche alumbrar Solo hablo a mi rancho, a los cañaderales Ojalita que ella pudiera escuchar Cuando salga la luna en Simorca Con poquita cosa se ha de conformar Cuando salga la luna en Simorca Con poquita cosa se ha de conformar Hola gente, ¿cómo anden sus ojos? Bueno, de Simorca, del Changor Rodríguez Bueno, esta parte Esta partecita ya la expliqué en el video anterior Estamos en Re menor Zamba Una zambita un poco alegre, un poco carpera Un poquito más rápida que la zamba común Ya les expliqué el regiro en varios videos anteriores Así que el que lo quiera aprender Lo puede encontrar fácilmente Bueno, empezamos con Re Carretas, cañera Cuando hicimos cañera La séptima Cruzan la laguna Volvemos al Re Y el grillo a la luna Vamos al Si Mayor, bemol Si, mayor, bemol Es lo mismo que el La La misma posición del La Bajamos un casillero más Ponemos la barra En el número uno Traste número uno Con el dedo número uno Y ahí es el Si bemol El grillo a la luna La luna Voy a la luna Le da Mi séptima Su cantar La séptima cantar Y en los valles Recumba mi caja Vamos al Re menor Caja Canta Sol menor Acuérdense del Sol menor Es lo mismo que la posición del Mi menor Nada más que vamos Tres casilleros Ponemos la barra Y en el casillero número cinco Ponemos la posición del Mi menor Canta con la Zafra Zafra Re menor Yo lo hago acá Re menor Ustedes lo pueden hacer acá Lo hago si quieren Si se les dé dificulta Si lo hagan este Re menor Que yo se lo expliqué En la misma posición del La Nada más que vamos al casillero cinco Ponemos la barra Y en el siguiente casillero En el sexto y en el séptimo Armamos la menor Que es el Re Acuérdense ustedes Que es La La sostenido Si, Do Do sostenido Quinto casillero El Re La zafra La séptima Todo Tucumán Y se vuelve a repetir Y en los valles Toma mi caja Que está con la zafra Todo Tucumán Así son las cuatro estrofas siguientes La noche sus ojos Pon la miel en su boca Re menor Yo traigo la copa Vamos al sí Ombra del car Mi séptima Ni a ver a la séptima Vuelvemos Quedamos ahí en la séptima De la luna Que alumbra En su boca Re menor Cuando se le antoja Sol Re menor De noche al umbral ¿Entiendes? De la luna Que alumbra En su boca Cuando se le antoja De noche al umbral Y ahora hay una parte En el estribillo Que son Bueno, es lo mismo Yo le hablo a los ranchos Cuando decimos rancho Do mayor A los cañaverales Al si mayor Bemol Ojalita que ya Seguimos en el si Mayor Bemol Pudiera Mi séptima Pudiera escuchar La séptima Cuando sal Nos quedamos ahí Salga la luna En su boca Vamos al re menor Con Sol menor Con Poquita cosa Re menor Se ha de conformar Cuando salga En la luna En su boca Con Poquita cosa Se ha de conformar Y ahí empezamos Bueno, con la introducción Seguimos la introducción Hacemos la última dos trofas La última dos trofas Busquenla Muy linda Una hermosa samba Y después terminamos Con De nuevo con el estribillo Bueno, así es Es fácil y sencillita En el acorde De re menor Aquello que quieran levantar Acuérdense Esto lo tienen que hacer Como siempre les digo Dos cancilleros más abajo Y lo hacen en mi ¿Ven? Y buscan Un tono más Mi Si yo tuve mi El dominante de mi Es el si séptima En vez de ir al si Tendría que ir a un do En vez de un si bemol Un do Podría resultar más fácil En el tema de acordes Pero a mí La gran tona no me da Para cantarla tan alto En vez de un si bemol Suben dos cancilleros Y es un do ¿Ven? En vez de un do acá En el estribillo Es un re Suben un tono ¿Se entiende? Bueno gente Nos vemos en otro video Suerte para todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!